Y ya nos van a regañar, mijo, ya viene la prefectera, ya nos van a regañar, ya valió gorro, mijo. Ya nos van a decir que no echemos gritos, mira. Ay, disculpe, disculpe, disculpe. Sí, 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 nos pasamos para acá porque yo pensé que ya le habían pedido permiso, eh, disculpenme. Sí, papá, perdón. ¿Quién pidió permiso? Perdón, discúlpeme. Disculpe, disculpe. ¿Quién dijo la maestra Mayra y ella dijo que sí? No, es que la maestra Mayra no nos dijo nada, yo soy la subdirectora. Que la prefecta ya se enojó, pero hay que respetar los protocolos, aguanta. Escuela secundaria técnica número 16, tenemos rodeado el edificio policía ministerial. Ese es el, esa es la chamba, perdón. Es que así estoy gritando a todos, ¿ya puedo? Sí, gracias. Ya nos dio permiso la sub, hijo, ¿qué va? ¿Dónde estás, hermosa estrella, que te trajimos un regalo, mijo? ¿Dónde estás? Mira, por aquí anda, amigos, dijo el albañil, mijo. ¿Dónde andas, hermosa estrella? Mira, mijo, creo que quiero aplicar la de Juan Escutia, ese morro, mijo. ¿Dónde andas, estrella preciosa? Que te trajimos un regalo. Eres una diabla. Mira cómo baila. Mira, mijo, puro corte de cacerola, mijo. ¿Dónde andas, hermosa estrella? Estrella, 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 estrella. Estamos haciendo el escándalo en esta secundaria número 19, mijo. Estamos buscando a estrella. Mira, mijo, a todos los, ir a todos los casimeritos, mijo. ¡Estrella, estrella, estrella! ¡Ra, ra, ra! ¡Ele es un regalo, papi! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita, niña, qué bonita! ¡Estre, estre, 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 estre! Pero me ha cato a la compañera, mijo. A la hermosa estrella, porque ¿cuántos años cumpliste, mi amor? 14 años que no se baña, mijo. Enricuenta, poco llega el agua. Por favor, Leo, mándala para acá. estas son las ñañanitas que cantan montan así hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? quiero que veas lo que le regalaron mira es su papá, su primo, su amigo su primo, mijo ir a para empeñarlo, mijo eso es todo, estrella a ver, ir a mijo para que se eche unas micheladas bien a gusto de aquí de rincón, mijo híjole, con razón aquí al lado está el cepistea se va directo para el cepistea, mijo otro, otro este es el más chido mira, mijo unas pantuflas de conejo, mijo se va a venir brincando a la secundaria esa conejita bonita y le regalaron un ajolotito perrón mira, un ajolotito bien perrón y, ah, no, es un cochinito abraza, salud, mijo una foto, mijo, de acá con la hermosa estrella, mijo vamos a poner esta acá en el bote de basura, mijo ahí mero vente, mi amor, vente una foto una foto que salga chida estrella, eh véngase, mijo vénganse, córranle antes de que nos corran la sub vénganse, córranle antes de que sonreímos estamos con estrella, mijo la cumballera más bonita del mundo hay que decir listo vente a que salude toda la banda de allá, mijo saluden todos los del bandón loco, mijo arriba, segundo, sí, mijo estrella ya nos vamos, mijo ya nos despedimos se acabó el escándalo, señora usted fue su culpa, no la mía si la regañan que sea ella, ok, amigo porque ella no avisó hermosa casa te la muy bien casa te la muy bien feliz cumpleaños y felicidades y la quiere llorar quiere llorar quiere llorar quiere llorar llora, mijo es lo más bonito del mundo le hubieran regalado un peinera nomás bueno, mijo nos vemos desde la CQ Técnica 19 en Rincón de Romos ay, qué bonitos chau 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 Gracias.